Música Esto es Trombón ET Y amplio vamos a estar pensando en el registro grave Con ese mismo pensamiento vamos a hacer ahora el registro grave Lo más grave Relaje lo más que puedan Abran lo más que puedan Y piensen en el aire mucho más espeso, más grande Música Bien Una vez más Tres Listo Ahora vamos a hacer Del medio Donde empezamos Vamos a lo más grave y regresamos al medio Glisados Tres Bien Que los movimientos dependan del aire Como le estoy diciendo Los ejercicios con la boquilla no son ejercicios musculares Si? Son ejercicios de aire Y la activación muscular se va a dar Por como soplemos Si? Por la necesidad de los cambios de aire Si? Entonces eso hay que tenerlo claro Que hay personas que de repente enfocan mucho el trabajo en fuerza Y no O sea hay que trabajar mucho más en el aire Y vamos ahora entonces Pensamos del medio Hacia el agudo Una nota Como no suave por agudo Si no Como una octava Pues Tres Y Glisado Y que todo dependa del aire Una vez más Tres Si? O? 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 Bien Ahora vamos a agregarle Medio Grave O pedal Lo más grave que podamos llegar Y agudo Si? Tres Y O? 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 Perdón Regresamos al medio Ya Con esto Digamos que Por lo menos La activación muscular Ya está No necesito hacer más de esto O sea Yo creo que no hemos hecho Más de cinco minutos Mucho menos Incluso a veces Si no tenemos tanto tiempo Podemos hacerlo Mucho más rápido La idea es que Físicamente Estemos activos Para lo que viene En el resto del día Si? Vamos a trabajar ahora Notas largas En glisado Vamos a hacer Primera Segunda Primera Tercera Primera Cuarta Y utilizar el recurso Que nos da el instrumento Que es el glisado Con los glisados Lo que tenemos que tratar De buscar Es que La línea de aire Sea estable Siempre Y el sonido Se mantenga A lo largo De todo el glisado De inicio Cuando llegamos A la siguiente posición Hasta el final Si? Vamos a hacerlo Una vez más Si quieren Alguno puede silenciar El micrófono Fernando No sé si me ayudas Con eso Para que me conteste Como pregunta Y respuesta Si? Algún voluntario De repente Ahí Estuardo Benchú Ahí está De voluntario Puede activar Su micro Estuardo Si Hola Hola Buenos días Hola Buen día Tiempo sin verte No te conocía Con el gorro Pero ya te Te conocí Bien Vamos a hacer Primera Segunda Glisados A partir de Siemol Pensamos En una negra Sencillito Acuérdense Importante El soplo Estable Siempre Yo lo toco Y tu lo repites Si? Tres Dos Escúchate Bien Bien. Primera, tercera, ahora. Tres. ¿Me escuchan, chicos? Se nos fue, maestro Gerardo. Ah, bueno. Sí, sí, Gerardo, se nos fue tu señal. Se nos fue tu señal desde el primer ejercicio. Oh, perdón. Sí, es que tenía desconectado el LAN. Estaba usando el Wi-Fi. Pero sí, vamos a hacer primera, tercera, primera, segunda, sí. Pregunta y respuesta. Perdón, ¿eh? Vamos, primera, tercera. Yo toco y ustedes contestan. Ustedes todos contesten con Menchu. Tres, y... Tres, y... Tres, y... Tres, y... o o o o o o o y 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 bien los que tengan rotor podemos seguir bajando con el rotor a partir de mi demol tercera baja y así sucesivamente hasta la octava grave la idea de estos ejercicios glisados es que se mantenga el sonido estable de principio a fin si digamos que es fácil tocar las notas de glisados simplemente bajando la nota pero mantener el control del aire principio a fin es lo que tenemos que trabajar y estar conscientes y para eso tiene que estar el aire siempre fluido y estable los que no tengan rotor pueden hacer bending yo utilizo bending también para mi trabajo que son como notas falsas a partir de mi emol si sería y y y y vamos a trabajarlo pues toco y contestan 3 y 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 ahora llegamos a la séptima posición y bajamos con un fa así de mal y y y y y sencillito chicos miren si no pueden llegar muy grave vayan poniéndose metas si digamos que esos fundamentos lo pueden hacer todos los días y pueden ir midiendo por lo menos si esta semana me costó hasta el re bemol por ejemplo en un mes no debería costarme si ya haber ganado el 2 y así sucesivamente y es un ejercicio súper sencillo y muy rico para empezar porque comienza como activar nuestro sistema respiratorio y nuestro nuestros labios también entonces es importante empezar muy cómodamente y enfocando siempre el trabajo al aire si ok ok vamos a seguir pero ahora vamos a trabajar un poquito de flexibilidad igual lento si si bemol fa si 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 bemol siempre igual procurando tener un buen sonido y una buena línea de aire por favor otro voluntario si si bueno yo voy a mandar mejor para hacerlo más rápido kevin puede decirle eh buen dia maestro buen dia que tal kevin todo bien si todo bien bien bueno yo yo toco y tu me contesta 3 ok para todos chicos si sienten que todavía no es cómodo digamos la flexibilidad cuando empezamos tómense un tiempito y vayan un poquito hacia atrás dos cosas primero respirar y soplar para enfocar de nuevo el trabajo en el aire y lo otro pueden irse a la boquilla nuevamente si vamos a hacerlo así eh que puedes hacerlo kevin solamente aire y después con la boquilla igual todos pero con la boquilla aire primero y después con la boquilla ok 3 todos y respiren donde tengan que respirar en su mente vayan solfeando el ejercicio o el intervalo si ahora con la boquilla conmigo kevin 3 y eso ahora si tocalo adelante y todos lo tocan con kevin 3 y 3 y bien 3 y 4 y 4 4 4 5 y 2 y 2 y 2 y y y Amén. No. Excelente. A mí me gusta tener siempre No sé, no me recuerdo cómo le dicen En Guatemala, pero siempre un bote Creo que le decían, de agua Sí, un bote de agua Un bote de agua, sí Para, entre cada ejercicio, hidratarme, tomar agua Y bueno, físicamente, sí Estar hidratado Y también relajarse, sí Porque si uno está ahí, bueno, bueno ¿Cuál es el siguiente ejercicio? O sea, mentalmente Es cansado, entonces Tratar de estar lo más relajado posible Física y mentalmente Excelente Vamos a hacer ahora al revés Sí 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 Vean la flexibilidad es algo que nos ayuda para todo Sí Por ahí muchos preguntan De registro agudo Que no sé qué Aquí donde estamos trabajando Es la respuesta a todo eso Si nosotros enfocamos nuestro trabajo aquí Vamos a crear las bases Para poder tocar cualquier registro con mucha comodidad Siempre, como le digo Enfocando su trabajo en el aire Y en el sonido, ¿sí? Vamos ahora Si bemol, fa, si bemol, fa, si bemol Si, fa, si, fa, si Si se puede silenciar Quitar el micrófono Pablo, ayúdame aquí en esta Si bemol, fa, si bemol Un placer Espero que sí Si bemol, fa, si bemol Tres Bien a mí a veces me cuesta por menos de repente sentirme bueno si ahora estoy bastante bien lo que uno tiene que tratar es de activar el cuerpo lo más rápido posible de moscarita todavía no me estoy sintiendo cómodo para hacer ejercicio voy a aplicar eso mismo que estamos haciendo con frulato es algo que me ayuda también como que de una vez se active en la parte respiratoria y muscular vamos a hacer frulato ahora en cuarto era tercera pagamos cuarta ahora hagámoslo sin frulato con buen sonido en quinta posición igual para mí el frulato es una herramienta que me ayuda mucho a activar físicamente la parte pulmonar y todo lo enfocamos y les busca muchísimo aire también claro claro si les ayuda apliquen los chicos es un buen ejercicio que lo pueden utilizar y no necesitan hacer súper registro trabajan en el medio como les digo mucho aire mucho sonido y siempre siempre cuidando la línea de frase del principio a fin sin aire vamos ahora a sexta posición primero con frulato y después sin frulato ahora Ahora. Bien, ahora todos aquí a ir solamente. Es una forma de relajarnos y también enfocar y recordar al cuerpo que hay que trabajar con el aire, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, es importante que siempre entre el ejercicio, el descanso, también relajen físicamente con el ejercicio de respiración, ¿sí? Pueden tomarse su tiempo y hacer su ejercicio de respiración. Muy bien, vamos a agregarle un poquito más de dificultad y vamos a hacerlo hasta el fa, ¿sí? Hasta el fa. Si fa, si re fa, re si fa, si bemol. ¿Ok? Igual, lento, lento. ¿Algún voluntario para esta? Si no, yo designo. A ver. Yo, maestro. Bueno, adelante, Osorio. Buenos días. Vamos. Adelante, Osorio. Maestro, disculpe, no lo escuché. ¿Me escuchas ahora sí? Sí. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien, Gerardo. Ok. Bueno, tranquilo, Osorio. Seguimos. Simplemente repitan, chicos. Vamos a segunda posición. Tres, aire. Tres, aire. Tres, aire. Siguiente posición. Tres, aire. Siguiente posición. Tres, aire. Siguiente posición. Tres, aire. Tres, aire. Tres, aire. Tres, aire. Tres, aire. Tres, aire. Bien. Siguiente. Siguiente posición. Tres, aire. Tres, aire. Tres, aire. Bien chicos, vean que incluso yo alterno a veces entre tocar sin frulato y tocar con frulato sobre todo en esta parte del día cuando estamos empezando practiquen y hagan a variantes que ustedes quieran igual lo estamos haciendo súper lento y es importante que en principio lo hagamos lento para ir buscando esa conexión de nota a nota con el tiempo le van a ir agregando un poquito más de velocidad y enfocando otras cosas, de repente la agilidad pero en un principio tienen que enfocar el trabajo en aire y conexión de nota a nota lo más limpio posible entonces siempre que trabajen esto visualicen o tengan en cuenta esto sonido, conexión de nota a nota lo más limpio posible y con el tiempo le van agregando mucha más velocidad ok vamos a hacer un poquito de articulación el típico de Remington con esto con las articulaciones tenemos que tener cuidado porque erróneamente tendemos a tocar muy corta las articulaciones y cortar la línea de aire yo por lo menos pienso en las articulaciones o trato de verla como si fuese una nota larga nada más que está la articulación o la lengua está ahí entre el aire incluso practico ejercicios que son como si fuese una nota larga y después utilizo las articulaciones por ejemplo una blanca y dos juegos de semicorchea por ejemplo así tratando de buscar la misma sensación física de línea de aire de cuando se toca la nota larga a cuando se articula y eso mismo lo aplico con las lecciones que estudio por ejemplo los característicos del Arbans o las lecciones que estén estudiando que sean técnicas siempre el aire tiene que estar pasando independientemente de que sea articulado o no vamos a hacer el remington pero traten de buscar eso vamos, todos juntos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si necesitan, que físicamente necesitan descansar, no importa, descansen, deténganse donde tengan que tocar, donde tengan que descansar, hacen su ejercicio de respiración y siguen donde quedaron, a partir de ahí, siguiendo más grave o más agudo, lo que sea que estén haciendo. Otra mente tiene que descansar y en ese descanso, siempre, tratando de enfocar siempre el aire. Vamos ahora de Fa a Fa grave, la octava completa. Vamos conmigo, todos juntos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Nos paramos ahí un momentito Varias cosas O sea, por lo menos Si he escuchado siempre que hay estudiantes que hacen Creo que hacen la negra corta Para respirar más cómodamente También hay un problema de hiperventilación Que nos estamos sobreoxigenando Y el otro Que también volvemos nuestro cuerpo perezoso Con la oxigenación Entonces al tocar frases cortas Es más fácil respirar Pero cuando le obligas a mantener un ejercicio O una frase súper larga Estamos siendo mucho más exigentes Con lo que podemos hacer físicamente Específicamente con el aire Entonces traten del ejercicio de principio a fin Tocarlo en una sola línea de aire En caso tal de que Ya sea demasiado difícil Bueno, primero hazlo cada compás Ahí No como cada negra una respiración ¿Sí? Para todo Vamos a hacerlo a partir de si de moda Hasta el fa Traten de hacerle una sola respiración Y si no, entonces toquen un poquito más piano Pero siempre con buen sonido Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¿Vieron? Es un poco más demandante, sí, pero con el tiempo, imagínense hacer esto y exigirle al cuerpo así todos los días. O sea, con el tiempo va a ser mucho más cómodo. Obviamente que al principio no va a costar mucho, con eso se permite que de repente respires en el primer compás y después en el segundo. Pero con el tiempo tienes que hacerlo completo, en una sola línea de aire, pensando como si fuese una nota larga. Lo otro con las articulaciones, que es un error muy común también, es que siempre enfocamos nuestro trabajo en tocar patrones por notas. Por ejemplo, en este caso Remington. Pero casi nunca hacemos ejercicios como el Clark o en escalas trabajando articulación. Por ejemplo, yo utilizo el Clark o escalas incluso para trabajar las articulaciones también. Por ejemplo, el Clark con si de moro o con fa. Toco la nota larga dos tiempos y después trabajo el ejercicio del Clark. Si no saben cuál es el Clark, igual yo después puedo facilitarle algunos libros a Fernando y que se los pase. Clark realmente es un libro de trompeta que utiliza patrones. Vamos por poner un ejemplo. Pero por lo menos tocar la nota larga, articulaciones y después ejercicio. En una sola respiración y tratando de lo mismo. La sensación que me da el tocar la nota larga, buscarla cuando articulo. Que el aire siempre esté pasando. Vamos a hacerlo más sencillo y no un ejercicio como el Clark. Vamos a hacerlo con escala. Por ejemplo, si de moro. Y nos quedamos en la última nota. Solamente con si de moro. Blanca, dos juegos de semicorchea, respiramos y la escala. Un, dos, tres y... Ok. Entonces, digamos que esa es una variación que podrían hacer. Pueden trabajarlo de mil y otras formas. Incluso agregando otras cosas. Terceras, por lo menos la secuencia de Remington. Si, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, da, 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 da. Listo, perfecto. Vamos a trabajar un último ejercicio. Igual, como les digo, entre cada ejercicio pueden tomarse su tiempo para hacer ejercicio de respiración. Incluso retomar un poquito la boquilla, si no se sienten cómodo. Por lo menos ya en esta parte que he hecho varias cosas. Si podemos ya llevar la boquilla un poquito más al extremo. Un poquito entre tocar y tocar con el instrumento. Si vamos a volver con la boquilla para hacer un glisado. Medio a lo más agudo que podamos y después al pedal. ¿Sí? Vamos. Tres, dos. Registro medio, agudo, con lo que podamos llegar, y pedal. Tres. Bien. Ahora, pedal sobre agudo o agudo y pedal de nuevo. Tres, y. Bien, descansamos. Con esto, estamos enseñándole a nuestro cuerpo a tratar de depender independientemente el registro del aire, ¿sí? Con todo lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un último ejercicio. Creo que me queda tiempo todavía, ¿sí? Que yo estoy, que yo lo trabajo para visualizar esto mismo que le estoy diciendo. La flexibilidad y comodidad en todos los registros. Son glisados. Vamos a empezar en séptima posición. Y vamos a hacer glisados en la misma posición, pero de labio. Enfocando el aire por posiciones. Empiezo en séptima, que sería mi natural. Y vamos a hacer dos octavas. Lo voy a tocar para que lo expulquemos. Sería. Tóquenlo. Tres, y. Mi. 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 ¿Oyeron? Como si fuese un glisado y sencillo. No vean como que, bueno, voy para allá arriba, son dos octavas, no. Enfoquen su trabajo en el aire y ni siquiera piensen que van para registrar udo. Simplemente respiren y soplen y que se dé el movimiento, ¿sí? Fa a fa ahora. Buen sonido. ¿Sí? Quinta posición ahora. ¿Sí? Y cuarta. Chico, es sencillo, ¿sí? Si no llegan a la última nota, por lo menos hagan el impulso, el movimiento del aire, ¿sí? Para ir hacia el cerebro de intro. Mucho apoyo en el grave, respiren y soplan. La bemol. La natural. Sencillito, es registro cómodo, ¿sí? Ni siquiera piensen que es audo. Vamos ahora a si demol. Mucho aire. Eso. Sí, natural. Es fácil todavía, Cristian. No hay problema. Vamos para allá. Vamos. Hagan el impulso y mantengan el sí demol. El sí demol siempre con buen sonido o la nota grave que estén iniciando. Con buen sonido. Tres. Buen sonido de esta primera nota. Y si no llegan, no importa. Por lo menos hagan el movimiento y regresen de nuevo a la nota de inicio con buen sonido. Bien. 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 Re bemol. Buen sonido. Tres. Natural. Ahora. Es fácil, sencillito, ¿sí? Respiren y soplen simplemente. Bien. Sencillito, chicos. Los que tenemos rotor, si quieren pueden empezar incluso de la otra octava. Voy a hacer de la otra octava. Vamos a hacer ahora tres octavas lo que tenemos, lo que no se puede mantener donde estamos. Séptima posición, mi natural. Facilito, si no llega no importa, pero que el grave esté bastante redondo, ¿sí? Ahora fa. Bien, digamos que la meta es fa, ya llegaron, ¿sí? Agréguense más notas. Si no llegaron, mídanse y vean dónde es la última nota que llegan con comodidad y dependencia del aire. Y a partir de ahí van subiendo mucho más. Por ejemplo, yo trato de hacerlo hasta un si bemol sobreagudo, aunque no lo visualice en mi mente como que es una nota súper aguda. Yo trato de simplemente con el movimiento llegar de un lado a otro, ¿sí? Y cada vez ampliando más. ¿Vieron que en este último ampliamos tres octavas en vez de dos? ¿Sí? Si pueden seguir subiendo, excelente. Probemos. Vamos a hacer paso sostenido ahora. Eso sí, la nota grave es bien redonda. Eso. Sol. 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 Bien. Se les ve muy bien. No sé cómo se le escucha, pero se ven excelentes. Y eso queda de parte de ustedes. Trabajar y cada vez ir limpiando lo más que puedan, ¿sí? Por ejemplo, a este ejercicio yo le agrego variaciones. Por ejemplo, si estoy estudiando el bolero de Ravel o algo que tenga registro agudo. Por lo menos trato de hacer eso. Va a decir, realmente estoy llegando con comodidad a la nota. Si yo puedo hacer el grave al agudo, grave de nuevo al agudo y tocar el bolero con comodidad, bueno, o sea, quiere decir que estás llegando con comodidad. Si no, hay que seguir trabajando y enfocar nuestro trabajo en todo lo que estamos haciendo. Incluso agregarle otras cosas. Por ejemplo, me gusta agregarle flexibilidad también. Llegan al grave. Después, sí natural. Etcétera. Así, hasta el Fa, donde sea que llegue. Después, cuando estén tocando, pueden hacer una escala o lo que sea para decir, bueno, realmente estos ejercicios me están sirviendo para algo, ¿no? La idea es que todo lo que hagamos lo enfoquemos en aire, mejor sonido, siempre buen sonido, y que estemos lo más relajados posible. Que entre más tiempo toquemos, sea menos el trabajo muscular. Y que esto, todo esto dependa del aire, del impulso del aire, de los cambios frecuentes de velocidad de aire. ¿Sí? Porque el aire siempre va a estar ahí. Lo que se cansa es esto acá. Y eso es lo que tenemos que tratar de usar menos posible. Listo. Bueno, todavía nos quedan cinco minutos. Entonces, bueno, no sé si quieren abrir este espacio para alguna pregunta específica. Pues, simplemente, bueno, nos despedimos. Como quiera, Fer. Tú me dices. Bueno, dejamos ahí abierto para dudas y preguntas, ¿verdad? Que tengan ahí todos. Por favor, quien quiera hacer una pregunta, levante la mano o hace una señal así y le ponemos en pantalla. Así que, bueno, aprovechemos cinco minutos para resolver preguntas. Yo, maestro, tengo, bueno, la pregunta es de que, ¿qué se podría hacer en dado caso, empiezo a calentar y llegar a inflamar un poquito el labio a la hora de empezar? ¿Qué ejercicio podría utilizar o qué podría hacer en caso de que se llegara a pasar de que se inflame un poco el labio cuando se está empezando a calentar? Que a veces sucede cuando empiezo a tocar en las mañanas, se inflama a veces un poquito y ahí a veces va como que. Claro, claro, como que se siente un poco duro, ¿sí? Como que no está. Bueno, es que eso también depende de varios factores. ¿Qué hemos hecho el día anterior? ¿Cuánto dormimos? ¿Sí? Es muy importante todo lo que hagamos antes de tocar nuestro instrumento. O si ha estado estudiando mucho los días anteriores, va a cambiar cómo nos sentamos cada día, ¿sí? Es importante que empecemos a conocer nuestro cuerpo y saber cómo resolver cada situación que se nos presente muy rápidamente. Entonces, si tú sabes que de repente, qué sé yo, no estás durmiendo bien, entonces, bueno, voy a dormir bien para el día siguiente sentirme bien. Si no es así, si toqué mucho el día anterior, bueno, entonces, si sé que tengo tiempo esta semana a estudiar todos los días, bueno, voy a enfocar mi trabajo a un nivel donde pueda estar cómodo el siguiente día. Si normalmente estudias cuatro horas, bueno, voy a reducir a estudiar dos, dos y media por día. Y si me voy sintiendo aún mal, entonces reduzco un poco más o más amplios los laxos de descanso. Todo va a variar y todos variamos físicamente en cómo nos vamos a sentir. Como te digo, es importante que conozcas tu cuerpo y saber cómo físicamente te vas a sentir más cómodo. Lo otro es que también el calentamiento y todo esto, lo que estamos haciendo, es importante saber y poder volver hacia atrás. A veces simplemente nos pasamos de un punto al otro porque supuestamente esa es la secuencia. Pero es necesario a veces regresarnos hacia atrás y dedicarnos un poquito más tiempo, por ejemplo, a la respiración o, qué sé yo, a notas largas en el registro grave para entonces seguir con el calentamiento. Para eso es para preparar nuestro cuerpo para lo que viene. Eso sería. Gracias, maestro. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo bien, todos lo saben. Bien, yo espero que le haya quedado bastante claro. La verdad que muchas gracias por estar acá. Espero que esta clase le haya sido de utilidad y que aprovechen todas las clases que van a tener, han tenido y van a tener lo que queda del día, ¿no? Y, bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Espero en algún momento verlos presencialmente. Y qué bueno, chicos, que están siendo partícipes de esto, que esto queda para la historia. Realmente es un año que se han documentado muchas cosas, que hemos tenido acceso a muchas cosas. Y, bueno, es lo bueno de todo esto y sacarle provecho al máximo. Yo sé que después de esta pandemia o esta situación van a salir muy buenos instrumentistas que ahorita están ahí como en la habitación de tiempo de Goku. Los que vean Goku, ¿sí? Entrenando en sus casas y ahí están dándole. Y si no, chicos, los exhorto a que sigan trabajando y que se fortalezcan porque va a llegar un momento donde vamos a poder reunirnos y trabajar. Y para eso necesitamos estar bien en todos los sentidos, ¿no? Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos los que están acá. Gracias. Saludos.